¿Qué tal? Bienvenidos a La Farmacia TV, donde les traemos temas de gran interés en medicina, salud y farmacia para beneficio de usted, su familia y la comunidad. Como siempre el tema de hoy es de suma importancia para que usted esté bien informado. En esta ocasión hablaremos de los sólidos vía oral. Una forma farmacéutica es la disposición física que se le da a los fármacos y aditivos para constituir un medicamento y facilitar su dosificación y administración. De acuerdo entonces a su estado físico podemos encontrar las formas sólidas. No todas las formas sólidas son de uso vía oral. Veamos cuáles son las formas farmacéuticas de vía oral. Primero recordemos rápidamente cuál es la vía oral, la cual se define cómo en esta vía de administración el medicamento se coloca en la boca para hacer deglutina. Entonces las formas farmacéuticas sólidas de uso por vía oral son las siguientes. Cápsulas de cuerpo hueco pueden ser de gelatina dura o blanda dentro del cual se dosifica el o los fármacos. Se puede fabricar en varios tamaños. Utilizando esta forma farmacéutica se evita el sabor u olor desagradable de algunos medicamentos. Es incorrecto abrir las cápsulas con el fin de utilizar directamente el medicamento. Tabletas o comprimidos se obtienen por compresión. Pueden tener tamaño y forma variables. En ellas están el o los fármacos. Pueden ser de liberación prolongada, efervescentes, masticables y dispersables. Esta suele ser la forma farmacéutica más utilizada por vía oral. Granulados, sólido y conglomerados de polio. Las partículas sólidas individuales difieren en tamaño y forma. Oblea, consiste en una cubierta dura constituida principalmente de pan ácido, generalmente de harina de arroz, que contiene uno o más fármacos. Consiste en dos secciones cilíndricas planas prefabricadas. Grajeas. Es una tableta o comprimido al cual se le ha colocado una capa o recubrimiento de azúcar. El recubrimiento tiene además la función de proteger al principio activo de factores externos como la luz y la humedad o evitar el sabor u olor desagradable que presentan algunos fármacos. También existen las grajeas con capa entérica, pastillas. Son preparados de forma variable que contiene el o los fármacos, fabricada por moldeo y que está destinada a ser disuelta en la boca. Los medicamentos están fabricados para servir a la sociedad y este tipo de medicamentos están hechos para comodidad, practicidad y beneficios. Si quieres conocer más de estos interesantes temas, síguenos en todas nuestras redes sociales.